Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Dile que los hijos le diste lavado, oro para su cofre. Dile que los hijos le diste lavado, oro para su cofre. Si te encuentras con la trini, no le digas que he sufrido. Dile que los campos de miro, buscan o lío para su trenza. Dile que los campos de miro, buscan o lío para su trenza. Si te encuentras con la flora, acordándose de mí. No le digas que me has visto, no le digas que la quiero. En un cinto te lo olvido, no le digas que la quiero. Así es. Así es. Lle que los campos de miro, buscan o lío para su trenza. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he sufrido. No le digas que he llorado, no le digas que he llorado, no le digas que he llorado. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado, no le digas que he llorado. Si te encuentras con la ninfa, no le digas que he llorado. Bueno, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!